Para ti mi corazoncito Corazoncito no sufras mas Pues el dolor nos matara Ella se fue por otro amor Y nunca nunca ya volvera Corazoncito no sufras mas Pues el dolor nos matara Ella se fue por otro amor Y nunca nunca ya volvera Y no te basta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazon mio sin un adios Aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazon mio sin un adios Aquí estoy sin tu perdón Ese sapato Y como te gusta Así, así, así Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Si tu quieres mi cariñito Si tu quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita Rompiendo tus taquitos No te equivoques Somos Ful Explosión Fulgenia Bailando con sala y bolivia Bailando con sala y bolivia Bailando con sala y bolivia Nació el amor Nació el amor Ahora es la dueña de mi corazón Yo la vi Yzas Nació el amor Ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 yzala, yzala Ahora es la dueña de mi corazón Ay, 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 yzala, yzala Ahora es la dueña de mi corazón Así, así Así, así, con paleno ¡Sas, sas y sas! ¡Sas, sas y sas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salay, Salay! Ahora es la dueña de mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salay, Salay! Ahora es la dueña de mi corazón ¡Salay! ¡Ful Explosión Sureña! ¡Marca patentada!